Me gustaría también escuchar vuestra opinión con respecto a estas declaraciones. Son dos declaraciones con el mismo protagonista, Fernando Simón. Vamos a escuchar al doctor hace una semana y esta misma semana. La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país. En Inglaterra, en Reino Unido, Irlanda es otra situación, pero desde luego en nuestro país el impacto de esas variantes, de las que tanto se está hablando estos últimos días, es un impacto menor. Si evolucionara, como ha evolucionado en Reino Unido y en Irlanda, estaríamos esperando que fuera una cepa dominante, podría llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio, aproximadamente hacia mediados del mes de marzo. Elevar la mortalidad un 30%, es lo que dice el gobierno británico, que podría hacer esta cepa británica. Te pido también tu opinión con respecto a determinados cambios de opinión que nos preocupan. Bueno, Simón es el gran negacionista de este país, es así de claro, no iba a haber infección, tres casos, las mascarillas no hacían falta, luego estamos al límite de la tercera ola, la variante británica va a ser marginal cuando sabemos que ya hasta aquí iba a ser, no le digo en tres semanas, será la cepa dominante. Además hay una cosa muy importante y es que estamos viendo cargas virales altísimas con la variante británica, lo cual nos decía que, el sentido común nos decía que debía ser más virulenta, porque al tener más carga viral, los pacientes que vemos con más carga viral son los que suelen ir luego a peor, y en este caso estamos viendo la variante británica con una carga viral altísima. El no preocuparse de esto, bueno, porque hemos dejado fronteras abiertas, Gibraltar, fíjate cómo está el campo de Gibraltar con incidencias casi de 2.000, pues nos lleva a esto, el no tomar medidas, el negacionismo de decir, bueno, ya está acabando, pero ¿cómo que está acabando? ¿Cómo que está acabando la tercera ola? ¿En base a qué datos está acabando? ¿En base a qué datos no hay variante británica? Si no estamos seriando, si no estamos secuenciando, ¿cómo dice usted que no hay variante británica si no tiene datos para decirlo? Es que es muy serio, es que este señor es el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias Español. Es que no está protegiendo al país, es un problema serio.